¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4 y media en punto y empezamos aquí nuestro programa. Desde ahora y hasta las 6 de la tarde les vamos a acompañar en directo aquí en la 8 Burgos, también a través de nuestra página web www.cyltv.es y cuando quieran en nuestras redes sociales y en las plataformas habituales. Vamos a hablar hoy de muchos y bien diferentes temas. Abriremos nuestra sección, la provincia vaciada de la mano de Salomón Ortega, con quien vamos a hablar sobre la plataforma Burgos en raíza. En realidad esto no es exactamente una novedad porque ya veníamos de la plataforma contra la despoblación de la provincia de Burgos, pero ahora esta plataforma ha dado un paso adelante. Vamos a conocer más detalles. Sigue sumando asociaciones que forman parte de esta infraestructura imprescindible para frenar la despoblación, para hacer estrategias conjuntas y para tener más fuerza provincial. Nos lo cuenta enseguida Salomón. Hablaremos también de historia, de arte, de geografía, de cómo aprender y enseñar esas asignaturas de una forma más interesante, más divertida. Y lo vamos a hacer a través de la iniciativa de un profesor, se llama Víctor, pero en redes se le conoce como Cuadernos de Heródoto. Y bajo ese nombre hay un montón de estrategias para profesores, recursos didácticos absolutamente innovadores, que van a hacer que los alumnos entren en la historia. A veces hasta literalmente os se dediquen a fabricar papiros egipcios en casa. Les vamos a dar más detalles y vamos a conocer a Víctor Gómez de Muñiz en un ratito. Además en el programa de hoy vamos a hablar de cultura, concretamente de una nueva edición de las Noches de Clunia que están a punto de arrancar. Lo harán este viernes en día 6 y van a permanecer durante prácticamente todo el mes. A pesar de todo, a pesar de las restricciones, hay cosas que sí se mantienen. Esta programación es una de ellas y se lo vamos a contar hoy de la mano de los dos responsables de las dos instituciones que ponen en marcha esta iniciativa cultural, el Instituto Municipal de Cultura y la Universidad de Burgos. Además hoy abrimos una nueva sección que nos va a acompañar a lo largo de todo el año, como probablemente ustedes conocen ya, el próximo día 7 arranca el año jubilar que va a ir de 7 de noviembre de 2020 a 7 de noviembre de 2021. Durante todo ese tiempo también aquí en 8 Magazine vamos a abrir una sección que nos va a guiar por ese año jubilar y por otros temas relacionados con la diócesis. Les daremos más detalles dentro de un rato y sobre todo conoceremos bien qué significa ese año jubilar. Y teníamos pendiente una conexión que no pudimos hacer la semana pasada con el coordinador de deportes de la zona de Pinares y algunos de sus deportistas que se dedican al frontenis y que han cosechado en los últimos meses muy buenos resultados. Es nuestra sección de IDJ, del Instituto para el Deporte y la Juventud, de la Diputación de Burgos, que nos lleva hasta Pinares para hablar de frontenis. Bueno, todo esto y algunos detalles más, como la previsión meteorológica, como algunas propuestas culturales, nos van a ocupar desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos, como cada miércoles, abriendo nuestra sección La Provincia Vaciada y saludando a Salomón Ortega. Buenas tardes, Salomón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aneca. Muy bien, aquí expectantes. Sí, bueno, muy pendientes de cada cambio que se produce todos los días, actualizamos un poco las restricciones, pero también hay muchas actividades, lo decía hace un momento a nuestros espectadores, que sí se mantienen, algunas desde el punto de vista cultural y otras tan importantes como las reivindicaciones que recogemos cada dos semanas aquí en esta sección y a las que hoy vamos a colocar en el contenedor que necesitan. Porque, Salomón, tú me lo vas a explicar mucho mejor, pero es importantísimo que tengamos una estructura para defender esos intereses contra la despoblación, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Eso es Burgos en raíza. Sí, así es. Es una coordinadora de las asociaciones contra la despoblación que hay en la provincia de Soria. Ay, perdón, de Burgos. Esto ya lo iniciamos el año pasado, pero desde la declaración del estado de alarma, pues todo se nos complicó, todo se retrasó, teníamos unas fechas y una programación prevista, pero todo se vino abajo. Lo hemos retomado este verano y hemos dado bastantes pasos. Hemos conseguido que se adhieran a esta iniciativa, a esta coordinadora definitiva de asociaciones. Pues en este momento estamos en más de 45 asociaciones de toda la provincia. Lo que queremos es tener una estructura, de alguna forma, nos permita enfocar o acometer proyectos provinciales sin desmerecer los proyectos comarcales o locales que tengan cada una de las asociaciones. Salomón, permíteme detenerme un momento ahí, porque la estructura que habéis elegido creo que es muy interesante y explica muy bien también la filosofía. Luego, el resultado final es establecer acciones conjuntas y tener una estructura que apoye cualquier iniciativa relacionada con la lucha contra la despoblación, pero la estructura que habéis elegido que va de abajo a arriba y con representación, como decías, de todos los intereses que están en el medio rural. Hay asociaciones culturales específicas como Repuebla, dedicadas a la despoblación y al desarrollo rural, pero va de abajo a arriba. Si podéis proyectar la diapositiva de la organización, ahí se ve cuál es la estructura que pretendemos y cómo lo queremos organizar. Lo que pretendemos es que las asociaciones que están implantadas en cada una de las comarcas, como veis en la diapositiva que os están mostrando ahora, tienen su actuación y su actividad dentro de su pueblo, dentro de su comarca, y tienen que agruparse de alguna forma en plataformas comarcales. Es decir, por ejemplo, en la comarca de La Arlanza, las asociaciones de la comarca de La Arlanza tendrán una pequeña estructura organizativa que les permita actuar de una forma conjunta dentro de su comarca y tendrán un órgano de representación comarcal. Todas esas plataformas comarcales, que en definitiva habrá como mínimo, yo creo que no pasaremos de más de una por cada comarca, lo que pretendemos es que haya las 10 o 11 comarcas que forman la provincia de Burgos tengan su plataforma comarcal, de alguna forma que agrupe todas esas asociaciones de la comarca. Y luego, como decías tú, formando la estructura de abajo arriba, desde las plataformas comarcales tendremos, cada plataforma comarcal tendrá una representación dentro de la estructura provincial de Burgos en Raiza. Entonces, tendremos una organización creada desde las asociaciones de base, las plataformas comarcales y finalmente la coordinadora provincial que hemos elegido el nombre de Burgos en Raiza por su significado y su valor representativo de lo que es la provincia de Burgos. Y desde ese último paso de esta pirámide, desde Burgos en Raiza, ¿hacia dónde, Salomón? Porque nosotros contigo hemos aprendido que hay una gran red de asociaciones, plataformas, algunas muy conocidas, conocemos muy bien, por ejemplo, la plataforma Soria Allá, o Teruel Existe, que ha llegado a tener representación en el Congreso de los Diputados, pero que todas ellas forman parte de una estructura nacional con un mismo objetivo. ¿Ahí encaja también Burgos en Raiza? Burgos en Raiza ya está dentro de la organización autonómica de la España vaciada de Castilla y León. Y a su vez, la organización autonómica de Castilla y León está dentro de la organización nacional, de la coordinadora nacional de la España vaciada. Es decir, vamos desde los pueblos a las comarcas, a las provincias, a la comunidad autónoma y al ente nacional, que es la España vaciada. Todos estamos ya dentro de esa macroorganización que es la España vaciada y que, bueno, yo creo que es ya suficientemente conocida. Desde luego. Y una de sus asociaciones, la de Teruel Existe, pues bueno, decidió participar en el juego político y tiene representación en el Parlamento. Es un ejemplo de lo que podría o no podría ser en el futuro. Pero sí queremos tener, querer dotarnos de cierta organización a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional. Salomón, y cada una... Estos son los pasos que estamos dando. Cada una de las asociaciones que ya forman parte de la plataforma lo tienen claro, pero hay muchas más porque esta es una plataforma abierta, en la que seguís recibiendo asociaciones, grupos de la provincia que se pueden ir sumando. Esas que todavía no han entrado a formar parte de la plataforma, ¿qué deberían saber? ¿Cómo deberían sentirse de representadas? ¿Qué objetivos comunes tenéis? ¿Y por qué es necesario que cada uno de esos pequeños grupos forme parte de la plataforma? Bueno, para formar parte de Burgos en Raiza, se necesita ser una asociación, una organización, un colectivo, del tipo que sea, puede ser de cualquier tipo, no específicamente tiene que ser de carácter de lucha contra la despoblación, pueden ser culturales, deportivas, pero sí que tienen que tener, digamos, esa preocupación por los temas de la despoblación, de los temas rurales, del desarrollo de nuestro entorno rural, etc. Lo único que nosotros tenemos, lógicamente, tenemos un código ético que tiene una serie de valores, como pueden ser la igualdad, la solidaridad, la justicia económica, social y medioambiental, y promovemos la igualdad de oportunidades para todas las personas en el acceso a los recursos, sin distinguir por sexo, por raza, cultura, etnia y cualquier otro tipo de creencia. Lo que es una organización muy plural, donde se admite cualquier tipo de asociación, de cualquier creencia o de cualquier ideología, es independiente, no está sujeta a ningún partido político, a ningún grupo económico y a ninguna confesión religiosa. Por lo tanto, cualquier asociación o grupo colectivo que quiera pertenecer puede pertenecer siempre y cuando acepte nuestros principios y nuestro código ético, que ya lo tenemos más o menos, está basado también en las estructuras de la España vaciada, y es muy sencillo. Y por lo tanto, no creo que ninguna organización de este tipo tenga problemas de aceptar estos principios. Salomón, aunque estáis lejos y no sé si es entre vuestros objetivos, creo que de momento o no, llegar, por ejemplo, como Teruel existe, a tener representación política en el Congreso de los Diputados, ¿cómo es vuestra relación con las instituciones en general de la provincia, desde los ayuntamientos a la propia diputación o la Junta de Castilla y León? Porque al final, hemos aprendido bastante en esta sección y es verdad que muchas iniciativas privadas hacen posible frenar la despoblación, muchos proyectos individuales, pero también es muy importante el apoyo de las administraciones y que, por ejemplo, ahora cuando esperamos los fondos europeos, serán ellas quienes reciban esos fondos y puedan destinarlos a la lucha contra la despoblación. ¿Qué relación tenéis entre Burgos en Raíza y las instituciones públicas de la provincia y de la región? Pues hasta ahora, Burgos en Raíza, como tiene poca vida, realmente hemos iniciado algún tipo de relación con instituciones de carácter provincial, pero muy pocas a este nivel. Lo que sí que tenemos más relación es a nivel de comarca o a nivel de pueblo con las instituciones locales o comarcales, incluso provinciales, pero más desde cada una de las asociaciones. Nuestro ideario es buscar alianzas, buscar alianzas, ser colaboradores, ser abiertos, desde un punto de vista crítico y en defensa de los valores de las zonas rurales y a favor de la repoblación de los pueblos, pero sin agredir, sin insultar, sin la crítica fácil, sino todo lo contrario, aportando ideas y aportando recursos para siempre, para caminar hacia adelante, para conseguir nuevos retos y porque nosotros creemos que, al ser parte de la sociedad civil, creemos que estas organizaciones civiles y sociales pueden aportar mucho en el espectro político de la provincia y de las comarcas. Nosotros queremos tener aliados, nunca enemigos, siempre vamos a buscar la alianza y la colaboración con todas las organizaciones y con todas las administraciones. Pero es verdad, Salomón, que iniciativas como esta, como la Asociación Repuebla y como otras a las que ya nos hemos referido de otras provincias, han nacido justamente porque el problema de la despoblación, del envejecimiento, de la falta de servicios, de la falta de iniciativas para el desarrollo del medio rural, pues no estaba en la agenda política. Así que, de alguna manera, si pretendéis ser un poco el acicate de que todas esas cuestiones, y de hecho ya lo habéis conseguido, lo habéis puesto en la agenda, al menos en la mediática. Por supuesto, hace unos años, cuando empezamos toda esta pelea, pues poco, no se hablaba apenas nada de esto. De hecho, ni siquiera en los mismos pueblos había esa preocupación por el abandono y la despoblación que mantiene cada uno de ellos. Hoy día, yo creo que está en los medios, en la radio, en la prensa, en la televisión, todos los días el tema de la despoblación. Hace cuatro años, muy pocas personas estaban al tanto de este tema. Por lo tanto, yo creo que sí que se han conseguido cosas. Pero sin dejar de reconocer que somos organizaciones sociales, civiles, que preocupados, pues ponemos sobre la mesa los problemas que nos encontremos. Yo creo que desde esa presión social se puede hacer mucho para que las organizaciones políticas y las administraciones de todo tipo recojan esas inquietudes y de alguna forma las puedan llevar a cabo. Yo creo que es necesario. Cuanto más fuerte es una sociedad civil, más fuertes son las organizaciones políticas que luego recogen el testigo y lo llevan a cabo. Yo creo que es importante el asociacionismo, es importante que la sociedad civil esté concienciada y se mueva porque si no, pues digamos que se relajan mucho las autoridades y pueden dejar pasar como ha habido muchos años en que estos temas se han dejado pasar y olvidar y no se les daba importancia. Bueno, nosotros aquí cada dos semanas en la provincia vaciada somos el altavoce de esas reivindicaciones, lo hacemos a través de Salomón Ortega y de la asociación Repuebla que forma parte de la plataforma Burgos en Raíza. Nos vemos en dos semanas, Salomón, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y hasta entonces. Hasta entonces y animo a todas las asociaciones que quieran integrarse a que den el paso y nos echen una mano que falta nos hace. Pues dicho queda, se pueden poner en contacto a través de las redes sociales o a través de nosotros con Burgos en Raíza y también con Repuebla. Salomón, hasta pronto, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos en 8 Magazine conociendo una iniciativa que relaciona la catedral con la fabricación de relojes. Un emprendedor burgalés después de 3 años de trabajo ha diseñado un reloj inspirándose en la catedral de Burgos. Es el reloj del centenario por así decirlo. Tiene algunos de los elementos característicos de la catedral y además es una obra realizada con diseño burgalés. Lo pueden encontrar a través de la web de esta marca que se llama Acero Watch y refleja las agujas, las vidreras o el papamos de la catedral. Se lo contamos con más detalle en el siguiente reportaje de Noelia Ordóñez. Si han imaginado alguna vez la catedral de Burgos nuestra joya de la corona en unos relojes pues esto ya es una realidad. Los relojes exclusivos centenario ¿dónde pueden adquirirlos? Aquí en el taller de relojería Tempus en la calle Almirante Bonifaz 22. Javier Picón fundador de Acero Watch y diseñador de estos relojes del octavo centenario de la catedral. Javier ¿cómo surge la idea de oye voy a ponerme a diseñar unos relojes que reflejen esta maravilla que tenemos en el taller? Buenos días Noelia he encantado de teneros aquí de enseñaros nuestro trabajo y nuestra ilusión pues esto nace desde mi infancia desde mi juventud tengo un familiar que es un gran amante coleccionista de los relojes y él me ha inculcado el amor y la pasión por la relojería he trabajado durante muchos años en una de las mejores relojerías y joyerías de España y pues eso me impulsó me creó el gusanillo de querer transmitir mi visión y mi pasión de los relojes en una marca de ahí nace a Zero Watch y que mejor piedra de toque que el reloj centenario que es un reloj tan nuestro tan burgales y la catedral que están dentro de nosotros llamamos los burgales un reloj que lleva ya a la venta tres años ¿verdad Javier? tres años llevan el trabajo ¿verdad? ahora ya vemos sus frutos los tenemos los podemos tocar pero realmente llevan tres años de trabajo y empezamos a comercializarlos en diciembre del año pasado gracias a la fundación Caja de Burgos y su programa de emprendedores pues bueno esto se ha llevado a cabo la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos y de poderlos enseñar y ahora háblanos de esta maravillosa joya de este reloj centenario ¿cuántos modelos hay? cuéntanos un poquito para todos aquellos que ahora mismo se mueran de ganas por comprar uno que sepan cómo es pues mira las partes más visibles del reloj están todas escogidas de partes de la propia catedral de Burgos la esfera del reloj es la esfera que tiene el papamoscas en las manos las agujas las agujas nos marcan también las propias agujas de la catedral con sus miradores y por detrás del reloj no había mejor final que ponerla a la vidriera de la puerta de Santa María que es un icono tan representativo de nuestra catedral entonces es un reloj que por los cuatro poros por cada parte del reloj está identificada nuestra catedral y por eso es un reloj muy exclusivo y hay dos tipos ¿no? de relojes una sola y otra automática exactamente nosotros con el reloj automático lo que queríamos mostrar abriendo su esfera es los mecanismos que comparten los relojes por ejemplo con las torres de la catedral los campanarios que podemos ver pues todo el mecanismo que yo que yo nos muestra la verdad y en el reloj solar pues también las catedrales góticas a través de sus vidrieras dejan pasar mucha luminosidad y dan un interior y dan mucha claridad dentro de ellos entonces nosotros también queríamos trasladar esa luz a nuestros relojes mucho tiempo pensando y diseñando ¿cuántas cabezas pensantes hay detrás de todo esto? o tú solo Javier no lo sé bueno aquí solo quizás la punta visible de lanzar soy yo pero la verdad que debo de agradecer pues a la fundación Caja de Burgos pues madurar esa madurez esa madurez que ellos te hacen te hacen ver de cómo crear algo y darle un valor era muy importante para una marca nacida en Burgos como bien pone en la esfera del reloj pues involucrar a la ciudadanía ¿no? y pues el octavo centenario era un momento y una piedra clave para nosotros entonces pues bueno siempre el reloj centenario será el primer reloj de Acero Watch y Ajo Pues Nuestro Importante Javier el reloj es tanto para hombres como para mujeres ¿verdad? porque además se pueden cambiar las correas del reloj Efectivamente nosotros decidimos que es un tamaño muy unisex entonces con la personalización que nos dan las correas pues ahí podemos tener un reloj que cumple un abanico pues de caballero a mujer y desde el gusto más clásico al más extrovertido con unas correas verdes rojas blancas la verdad que la personalización es de cada uno nosotros hemos puesto una muestra pero la imaginación de cada cliente y de cada usuario pues es libre y Javier ¿qué acogida está teniendo por parte de los burgaleses estos relojes? pues la verdad que estamos muy contentos y estamos muy sorprendidos desde las navidades pasadas lanzamos una campaña de crowdfunding en internet para buscar su financiación y sobre todo también para validar qué relojes eran los que más gustaban y si realmente la visión que teníamos nosotros de la relojería pues cuadraba y calaba en la sociedad burgalesa fue un éxito llegamos a cumplir nuestros objetivos la financiación salió adelante y en julio del 2020 pues empezamos a trabajar todos los relojes y ahora pues estamos trabajando para tener unas navidades al máximo nivel y que toda la gente que quiera regalar y tener un detalle de algo tan nuestro como el reloj de la catedral pues bueno pues estar preparados para poder servírselo y empezar el 2021 pues bueno como realmente se merece y empezarlo a tiempo con un buen reloj y eso te iba a decir que la campaña de navidades de este año sea un éxito para todos los que quieran comprar estos relojes centenarios en la calle Almirante Bonifaz 22 muchísimas gracias Javier muchas gracias a vosotros aquí tenéis vuestra casa ya lo han escuchado pueden encontrar estos relojes tanto en la página web de Acero Watch como en la tienda Tempussen de la capital son exclusivos y representan algunos de los elementos más significativos de la catedral de Burgos en 8 Magazine nos vamos a publicidad a la vuelta les vamos a contar cómo interesar a los alumnos por la historia cómo disfrutar del aprendizaje de la historia con herramientas absolutamente innovadoras hasta ahora estamos de vuelta en 8 Magazine son las 5 y 2 minutos seguimos en el directo y vamos a hablar en los próximos 6 minutos de historia de geografía de arte de humanidades sobre todo vamos a hablar de educación y de técnicas muy innovadoras para conseguir interesar a los alumnos y motivar a los profesores a eso se dedica entre otras cuestiones mi siguiente invitado que es profesor de geografía e historia de historia geografía e historia del arte y además es el autor de una página web que tiene también sus perfiles en redes sociales que se llama cuadernos de Heródoto nuestro invitado es Víctor Comeza Muñiz ¿cómo estás? buenas tardes Víctor bienvenido muchas gracias seguro que muchos de nuestros espectadores te conocen por tu faceta como profesor o por tu actividad en redes sociales yo te he conocido así a través de las redes sociales es llamativo la verdad encontrarse con un perfil como el tuyo tan interesante y tan didáctico porque tú te dedicas a motivar el aprendizaje yo lo resumiría de esa manera ¿cuál ha sido tu intención? pues la verdad que cuadernos de Heródoto empieza como una forma de dar salida a actividades que se hacen en el aula que muchas veces parece que los profesores nos cerramos en nuestra aula y no vamos más allá sino que creemos que el contenido es nuestro lo hemos generado y es para los alumnos y creo que puede ayudar mucho a otros profesores hay en los encuentros de profesores de geografía y historia a nivel de España se habla mucho de los profesores archipiélago que aunque seamos pequeñas islas en nuestros centros pues que todo lo que se hace se tenga que divulgar para que ayude a otros profesores quizás no directamente no hace falta que cojan la actividad entera pero quizás el enfoque la forma de evaluarlo las herramientas que utilices les puedan venir bien entonces Carlos de Heródoto nació así nació así y también porque tú realizabas una serie de acciones ahora las detallamos para motivar a tus alumnos para interesarles por tu asignatura que van desde proponerles una actividad para elaborar sus propios papiros y de esa manera adentrarse en la historia del antiguo Egipto por ejemplo a utilizar videojuegos para estar en medio de una batalla de las termópilas porque la tecnología nos permite esas cosas y a veces la artesanía como en el caso de la elaboración de papiros que es una manualidad tú utilizas todas esas técnicas en tu trabajo diario sí se intenta utilizar todo no hay que desdeñar lo que se hacía antiguamente la manualidad creo que tenemos que apartar mucho el temario de historia como clase teórica completamente sino que se debe aprender haciendo y luego las nuevas tecnologías para nosotros deberían ser un aliado no un problema como dices el tema de los videojuegos que siempre está tan digamos con una imagen peyorativa en la educación están demonizados en el sentido que parece que distraen pero pueden ser una herramienta eso es hay juegos maravillosos que te pueden ayudar para todo el tema de historia desde Assassin's Creed los antiguos Age of Empires ahora por ejemplo juegos de móvil aplicaciones de móvil como el año pasado hicimos Grépolis con Antonio César Moreno de Madrid y son un éxito lo repetimos seguimos mejorándolo porque a la primera pues siempre hay cosas que limar pero se crean unos cuadernos de aprendizaje en el que se tiene de todo se tiene de todo tipo de ayudas de evaluación eso no quiere decir que estemos alejados del currículum realmente estamos dando todo lo que está dentro del currículum pero a una manera quizás más atractiva como dices para el alumnado con todo el rigor porque por ejemplo respecto al tema de los videojuegos tú utilizas en algunas ocasiones videojuegos para recrear la atmósfera he puesto un ejemplo en algunas batallas por ejemplo pero claro no sirve ni cualquier videojuego ni tratarlo de ninguna manera todo esto se realiza desde un punto de vista pedagógico adecuado al currículum que estáis trabajando en ese momento y como todo hay videojuegos nefastos que no tienen ninguna coherencia histórica pero hay otros que todo lo contrario ¿no? Bueno la saga Assassin's Creed por ejemplo ha demostrado que se puede hacer un videojuego ellos tienen bastantes con sumo rigor histórico es más los dos últimos bueno tres porque ha salido el año pasado Valhalla pero los dos últimos que eran de Egipto y de Grecia han gastado más en historiadores que recreen realmente lo que sucedía en programación etcétera que realmente en lo que es un videojuego o sea han gastado muchísimo dinero en que ese videojuego sea lo más real posible bueno una de las imágenes por ejemplo cuando se quemó Notre Dame a Ubisoft a la empresa creadora le pidieron por favor los estudios que tenían hechos en tres dimensiones para una posible reconstrucción y eso lo tienen los alumnos lo ven día a día pero ¿qué pasa? tienen tanta tanta información les llega tanta información visual a lo largo de su digamos adolescencia del tiempo que están jugando que no son capaces a veces de ver lo que están lo que la potencialidad de lo que están aprendiendo y entonces eso es lo que hay que intentar más o menos estamos viendo ahora mientras charlamos uno de tus vídeos que publicas te podemos encontrar en la página web www.cuadernosdeherodoto.com pero tienes perfiles también en Instagram en Facebook en Youtube también este es un tutorial para la elaboración de los papiros ¿tus alumnos te siguen también o solo profesores? no, no también y cuando han dejado de ser alumnos míos alguno todavía te pone un comentario en otro vídeo que no tiene nada que ver te pone seguimos aquí contigo te seguimos viendo o ahora que he estado haciendo tutoriales sobre una especie de videojuegos de role playing game y te te escriben para decir a ver cuando echamos una partida a ver si jugamos o sea que te hace mucha ilusión porque además eso significa que has conseguido despertar y mantener su interés a lo largo del tiempo lo cual es bastante complicado Víctor es verdad que en la actualidad las nuevas tecnologías te permiten utilizar estos recursos llevarlos al aula de una forma sencilla que hace unos años pues era muy caro y muy complicado en el caso del papiro y vuelvo a él todo el rato porque son materiales muy sencillos que se podían haber realizado en cualquier circunstancia hace 20, 30 o 40 años por un lado está el tema tecnológico que ahora está generalizado pero que además forma parte de la vida de los alumnos y en el confinamiento hemos aprendido por ejemplo que es muy necesario también desarrollar habilidades en ese ámbito entiendo que se trata de combinar el aula con la tecnología y hacerlo de una forma racional pero no podemos ni demonizar la tecnología ni dejar de utilizarla todo lo contrario yo creo que no creo que la tecnología es parte ya de nuestra vida es verdad que tendemos a creer que los jóvenes o los niños actualmente son hábiles o hablamos ya de una digitalización máxima por su parte saben utilizar ciertas herramientas pero están muy lejos de esa inteligencia digital que es lo que se necesitaría en el día a día pero es verdad que el móvil se ha convertido en un aliado es verdad que las aplicaciones se han convertido en verdaderas ayudas o herramientas para los propios docentes hay aplicaciones que nos ayudan por ejemplo a saber que están viendo los vídeos a que ellos hagan sus propios debates dentro de clase o cuando estábamos con el papiro por ejemplo o alguna maqueta de Mesopotamia etcétera y luego con una herramienta digital les pides que te expliquen su maqueta de esa manera estás consiguiendo que hagan la parte manual pero que luego entiendan lo que están haciendo y sean capaces de comunicarlo las famosas competencias que tenemos que asumir los profesores competencia oral competencia escrita y sobre todo comprensión que comprendan no es hacer por hacer no es hacer un papiro y que bien y que bien nos lo hemos pasado no es ver por qué era importante ese soporte cómo cambió el soporte y que ellos sepan después explicárselo a sus compañeros Víctor todo esto que estamos comentando y que tú haces en cuadernos de Heródoto se podría llevar a cualquier disciplina en realidad me da igual de qué ámbito pero claro tú te dedicas a la geografía y la historia y la historia del arte que no es mi caso y quiero decirlo además porque a mí me apasiona yo soy muy de letras pero para generaciones como la mía para muchas personas de mi generación era un ladrillo estudiar historia es verdad ¿tú crees que has tenido que esforzarte un poco más para sacar adelante este tipo de proyectos o para motivar a los alumnos porque teníamos una mala idea o porque no se estaban utilizando recursos que por ejemplo en el ámbito de las ciencias pues sí se realizaban desde un punto de vista más práctico y bueno teníamos ahí un hándicap en las humanidades ¿estás de acuerdo con ese planteamiento o va un poco más allá? va primero a un planteamiento como lo que comentas que históricamente valga la redundancia históricamente la historia ha sido considerada el ladrillo y valga también que quizás durante años no se han llevado habilidades digitales al estudio o a la planificación de actividades dentro de las ciencias sociales yo tuve muchísima suerte yo hice no llegué al CAP yo hice el Máster de Educación y tuve a dos profesores espectaculares que me cambiaron también a mí la manera de verlo los dos de Burgos Gonzalo y Joaquín García Andrés y la verdad que fue una maravilla trabajar con ellos porque no solo estaban en un Máster de Profesorado viendo cómo enseñar sino que nos estaban motivando a las futuras generaciones como es mi caso de profesores que íbamos a ir a las aulas y de eso muchos pudimos ver nosotros también podemos innovar nosotros podemos cambiar ahora por ejemplo en Historia hay verdaderos cracks dentro de Youtube que sus vídeos tienen miles y miles de visitas y son vídeos que empezaron educativamente o sea hablo de Historia en comentarios de Carlos que es también de Castilla y León o de José Antonio Lucero que es de la cuna de Alicarnaso que son vídeos que ellos han creado para sus clases dentro de una metodología Flip Classroom y que poco a poco han ido mejorando como todos los vídeos primeros que tenemos todos pues saben cómo salen y luego ya vas cogiendo técnica Bueno, los vídeos están bastante currados Bueno, los últimos los primeros de hace un par de años son una bueno, dejémoslo que estaban editados como pude y poco a poco pues vas aprendiendo y aprendes de gente así de gente que te aporta ideas y tú lo llevas a cabo e intentas lo mismo ellos me han aportado por qué no puedo yo ponerlo en redes sociales o por qué no puedo hacer un vídeo y hacer ver a la gente que es posible yo todo lo que pongo en el aula perdón todo lo que pongo en Cuernos de Rodoto o bien en el canal a modo de vídeo o bien como artículo yo lo he hecho o sea, lo he llevado al aula no es algo que diga ah, esto mira, puede ser que tenga estas salidas educativas no, no yo lo que pongo es porque lo he llevado lo he hecho y creo que ha funcionado entonces Víctor, hay otra cuestión que me gustaría abordar contigo la tecnología está absolutamente presente y cada día un poco más en nuestra vida en nuestra educación estamos muy enfocados desde todos los ámbitos en primar la educación tecnológica científica porque parece claro que el futuro y las profesiones del futuro van a desarrollarse en ese área esto está yendo en detrimento de las ciencias sociales porque yo creo y lo hemos abordado algunas veces aquí con educadores en 8 Magazine que no debería descompensarse esas dos áreas porque ambas se necesitan yo te ponía hace un momento un ejemplo cualquier aplicación tecnológica cualquier desarrollo tecnológico va a necesitar una base filosófica detrás o una comunicación oral para poder transmitir porque después eso hay que llevarlo a la comunidad por ejemplo de redes sociales y si no tienes un discurso bien construido pues no va a llegar la teoría parece clara que las dos van juntas pero la realidad es así la realidad es verdad que cuando hay alumnos o alumnas que quieran estudiar algo de letras siempre hay esa cosa de siempre el bachillerato por ejemplo de letras siempre tiene menos gente las asignaturas de letras cada vez en las facultades abundan menos o hay menos posibilidades y para mí es un error un error y bueno una de las pocas cosas buenas porque no está teniendo casi ninguna cosa buena la pandemia ha demostrado que las humanidades son necesarias ves como la geopolítica la propia historia filosofía como has comentado entran en juego en esa valoración de lo que está sucediendo de lo que ha sucedido y cómo podemos tratarlo es una pena la verdad también que cada vez haya menos gente en las universidades en las facultades de filosofía y letras pero yo creo que se puede revertir el cambio y creo que es la generación inmediatamente anterior y las que van a venir de profesores que pueden cambiarlo porque están viendo que digitalmente los profesores están siendo cada vez más competentes en los centros se está valorando esa competencia se está llevando a cabo donde yo trabajo en Jesuitas por ejemplo el hecho de llevar a cabo todos estos proyectos les da unas habilidades al alumnado que nos permite luego a la hora de evaluar a la hora de ver cómo de competentes salen que la gente de letras también sale igual de preparada digitalmente o en ese mundo que va a venir tecnológico una vez que acaben la selectividad acaben el EBAU y salgan a un mercado laboral después de estudiar su carrera pues preparados y competentes esa es la mejor noticia porque la siguiente generación los que son ahora tus alumnos van a tener todas esas competencias Víctor yo me quiero dirigir ahora a los espectadores que pensaban que la historia era un ladrillo que son que son algunos porque hemos hablado de tus alumnos hemos hablado de tus compañeros profesores y de cómo compartir sus recursos y cómo pueden implementarlos en sus clases pero los espectadores también te pueden seguir a través de cuadernos de Heródoto y disfrutar de la historia y ver que se pueden hacer cosas tan impresionantes como no sé como recrear Stonehenge por ejemplo tú lo has hecho en el patio de tu colegio o visitar la Capilla Sixtina desde el aula cosas maravillosas y ver la historia de otra manera ¿cómo deberíamos acercarnos la generación que considerábamos la historia un ladrillo a estos temas? Pues sobre todo viendo que la tecnología dentro de la historia nos puede ayudar a llevarnos a esos sitios en los cuales sería difícil ahora mismo en estos momentos poder visitar a mí una de las cosas que me gustó de poder dar diferente durante el confinamiento fue el hecho de los museos virtuales por ejemplo con los niños de primero de la ESO estuvimos visitando las pirámides por dentro estuvimos visitando tumbas estuvimos viendo a Busimbel entonces no hay que salir del aula para disfrutar se puede disfrutar dentro del aula la realidad aumentada la realidad virtual si ellos son capaces de entenderlo de generar incluso ellos sus propios contenidos porque con el cubo con lo que comentabas de Stonehenge es muy fácil de hacer vamos a ver que esa generación que salga preparada luego esto va a ir encrechendo va a ir va a ir adaptándose la sociedad adaptándose ojalá los currículums educativos a ese tipo de enseñanza no quitar un poco el sesgo de teoría 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 estupendo muchísimas gracias Víctor por tu trabajo te seguimos en redes en cuadernos de Heródoto qué suerte tienen tus alumnos felicidades y hasta pronto muchísimas gracias a vosotros nosotros en 8 Magazine cambiamos de asunto nos vamos a acercar hasta la catedral como saben es protagonista siempre pero particularmente cuanto más nos acercamos a 2021 con motivo del octavo centenario que vamos a celebrar el próximo año la archidiócesis de Burgos arranca este fin de semana un año jubilar que llega precisamente con motivo del octavo centenario qué significa ese año jubilar qué va a traer hasta la diócesis de Burgos lo vamos a conocer en el siguiente reportaje es el primero de una serie que nos va a acompañar todas las semanas aquí en 8 Magazine se llama Sali Luz y que nos va a llevar por temas bien interesantes de la diócesis comenzamos comienza la cuenta atrás para las celebraciones del octavo centenario de la colocación de la primera piedra en la catedral de Burgos conmemoración en la que se espera la llegada de miles de peregrinos de todo el mundo con motivo del año jubilar concedido por la santa sede se nos concede fundamentalmente un tiempo de gracia para celebrar el gozo de vivir la fe en una iglesia que nos ayude a encontrarnos más con Jesucristo y ese encuentro con Jesucristo nos lleve a la transformación de la realidad social en la que vivimos La esencia de lo que significa un año jubilar ya parece recogida en el Antiguo Testamento pero es a partir del año 1300 cuando la iglesia lo institucionaliza cada 50 años para celebrar en Roma pero además hay otros años santos con los que se quiere reforzar alguna celebración especial La iglesia desde el año 1300 comenzó la celebración de los años jubilares cada 50 años que son los que tienen lugar en Roma pero también es cierto que junto a esos años jubilares cada 50 años se celebran en diferentes lugares con diferentes motivos otro tipo de años también jubilares El próximo sábado 7 de noviembre arrancará el año jubilar para conmemorar los 800 años de la Basílica Burgalesa El acto se va a desarrollar en el interior de la catedral Se ha invitado a los obispos de todas las diócesis sufragáneas de Burgos Vitoria, Soria, Palencia y Bilbao También a los de La Rioja y Cantabria aunque la mayoría no podrán estar presentes debido a las restricciones a la movilidad Esa celebración consiste en un rito de entrada y va a ser al principio en la calle pero la situación hace que tengamos que hacer un recorrido por el interior saldremos desde la capilla del Cristo de Burgos significando que ha sido una imagen que a lo largo de la historia la hemos tenido presente como comunidad cristiana en situaciones de epidemias en situaciones de peste entonces desde esa capilla se saldrá cantando las letanías pidiendo la intercesión de los santos hasta la puerta central de la catedral El momento más significativo del acto será la apertura de la puerta del perdón es el símbolo del arranque del año jubilar que se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2021 pero además esa puerta la de Santa María será la que deberán atravesar los peregrinos para ganar el jubileo se abrirá a diario a las 7 de la tarde justo media hora antes del inicio de la misa conventual El obispo dará tres veces con el hasta del báculo y finalmente indicará que esa apertura muestre que abriéndose la puerta santa se quiere significar que comienza el año santo propiamente dicho con un gesto que nada más abrís las puertas el obispo se hincará de rodillas estará un momento de silencio y después ya se entrará dentro de la catedral con el rito de la bendición del agua de recordar el bautismo La pandemia ha obligado a cambiar el programa inicialmente previsto y a reducir el aforo a 400 personas A todos los asistentes se les entregarán dos bellotas con el fin de que sean sembradas 800 encinas por toda la diócesis Uno de los objetivos es extender la celebración a todos los rincones de la provincia eclesiástica Por ello asistirán al acto representantes de todos los arciprestazgos A cada uno de los arciprestazgos se les entregará una llama una luminaria para que en cada uno de los arciprestazgos ese sea un símbolo que en las distintas celebraciones a lo largo del año puedan utilizar y les pueda recordar ese ser luz en medio del mundo Para el correcto desarrollo del año santo se contará con la colaboración de 70 voluntarios Su cometido será acompañar a los peregrinos que lleguen a la catedral a ganar el jubileo Tendrán su base de operaciones en el claustro desde donde partirá el recorrido por el interior del templo Cuando van con el grupo de la parroquia o algún movimiento o lo que vayan o la familia el grupo que sea pues realizar ese recorrido que comenzará en el claustro y finaliza pues en la puerta en la puerta santa y es ayudarles e ir explicándoles un poco pues ese recorrido Acompañamiento a los miles de romeros que durante los próximos 12 meses se acercarán hasta la catedral de Burgos Los requisitos para ganar el jubileo son visitar la basílica rezar en su interior y confesarse y comulgar en los días anteriores o posteriores a esta visita Todo está ya preparado para iniciar un año muy especial para la iglesia burgalesa Las 5 y 26 minutos seguimos en directo en 8 más 100 vamos a hablar de cultura en los próximos minutos es verdad que todos los días hablamos de las restricciones de las cosas que no podemos hacer de los problemas que nos ha supuesto la pandemia desde todos los puntos de vista primero el sanitario que es el más serio y en el que no entramos porque eso lo dejamos para los expertos las consecuencias que ha tenido eso en todos los ámbitos económicos y profesionales pero a pesar de todo y en esta serie de circunstancias hay actividades que se mantienen y eso no solo es una buena noticia sino es algo que debemos apoyar nosotros desde 8 Magazine lo hacemos y vamos a hablar de una de esas iniciativas esta entrevista el año pasado y en la que viene se haría más o menos en las mismas fechas y con el mismo motivo espero que el próximo año en otras circunstancias regresan las noches del Clunia a partir del viernes hasta el día 26 27 de noviembre prácticamente durante todo el mes volvemos a disfrutar de propuestas teatrales desde diferentes perspectivas que vamos a repasar en los próximos minutos con mis invitados me acompaña esta tarde Carlos Lozano que dirige las actividades culturales de la Universidad de Burgos bienvenido Carlos ¿cómo estás? hubiésemos estado charlando de esto bueno ya lo hicimos el año pasado y espero que lo hagamos el año que viene a pesar de todo es una alegría verte en este año también yo creo que es imprescindible cuando dices que estamos en una situación complicada compleja pero yo creo que la cultura es necesaria hay veces que se dice que no es esencial pero yo creo para a nivel de tema social no solamente es un tema de ocio es un tema de esparcimiento y sobre todo de saber qué es lo que está pasando yo creo que las propuestas que hay en cultura tanto en teatro en cine en todo tipo de arte nos invoca a pensar es decir no somos si quieres solamente borregos o roboc sino que hay veces que pensamos y yo creo que la cultura es necesaria y eso yo creo que desde todas las instituciones lo estamos invocando en cuanto a ese tema vamos a profundizar más en esa idea pero quiero saludar también a Ignacio de Miguel que es técnico municipal de cultura y que estoy segura que comparte este planteamiento buenas tardes bienvenido es así hola buenas tardes desde luego claro que es así en una época de mucho sufrimiento para todos y para los que han sufrido la enfermedad y muchos la muerte de personas cercanas la cultura también es un oasis es un oasis espiritual sin lugar a dudas y es muy necesaria en los meses de la pandemia del confinamiento dentro de casa de todos se vio que bueno pues que muchas personas acudían también a estas manifestaciones artísticas que se podían ver a través de internet y que bueno pues que mantuvo de alguna manera también vivo el espíritu de muchas personas pero realmente lo que son estas manifestaciones artísticas necesitan el que se hagan en vivo que haya comunicación directa sin pantallas intermedias entre los artistas y el público porque es la forma en que realmente tiene sentido es la forma esencial de comunicación es importantísimo que podamos disfrutar de la cultura pero es que además es seguro y eso es algo que tenemos que dejar muy claro todas las representaciones que se van a realizar en el marco de esta programación de las noches del Clunia cumplen por supuesto con las medidas de seguridad lo que conlleva es una restricción de aforo y bueno tenemos que decir que salen adelante que este viernes a pesar de las restricciones anunciadas a partir del fin de semana se mantienen estas representaciones lo que no sabemos es si la situación se sigue complicando pues que ocurrirá pero hemos aprendido a hacer planes a corto plazo ¿no Carlos? vosotros me imagino que habéis hecho todos los planes los de a corto a medio y a largo yo creo todos los que estamos en el tema cultural a veces es un caos porque no sabes nosotros tenemos una programación ya sea ayuntamiento universidad Cajador cualquiera de los que se programan aquí en la ciudad entonces está atento al bocil dice que es lo que está pasando lo que sí que y eso se ha visto durante todo el verano la programación que se ha realizado en esta ciudad que yo creo que ha sido increíble y eso os lo digo desde el punto de vista nuestro de la universidad que no hemos podido hacer nada sin tableros sin jacobeos sin nada yo he visto las propuestas que están realizadas en esta ciudad ha sido impresionante en cuanto al tema de seguridad o sea cómo se ha llevado a cabo cualquier tipo de acto cultural en esta ciudad y entonces eso cualquiera de los ciudadanos que han ido a ver cualquier acto que la mayoría se han llenado han visto que la seguridad era impresionante mejor que en cualquier lugar o sitio y eso lo tienen que ver y la gente que suele acudir a los actos culturales ven que existe un esfuerzo por parte de todas las instituciones en cuanto al tema de primero seguridad y luego cuando te sientas a ver y a disfrutar de otra manera de otra manera que en este caso no tenemos mascarilla nuestro programa lo ven de otra manera es verdad que es diferente pero ellos se sienten seguros y van a un acto cultural no estamos hablando de cualquier cuestión sino que de repente ellos se pueden sentir no solamente protagonistas sino disfrutar de lo que es la cultura o de pensar y ver que es lo que está sucediendo como las propuestas que traemos vamos a repasarlas porque casi siempre la pandemia ocupa tanto espacio que deja fuera de foco lo realmente interesante que es la programación porque vosotros independientemente de lo que fuese a ocurrir habéis hecho una programación pensando en sacarla adelante aquí está a partir del viernes en el Clunia claro con las medidas necesarias pero con las propuestas tan interesantes como siempre con el mismo espíritu más o menos Ignacio que en ediciones anteriores sin lugar a dudas sí lo que queríamos era mantener la programación y la esencia de la programación ofrecer una programación de calidad con bueno con estos espectáculos que tienen su clave de humor para también porque también todos necesitamos en un momento un poco de distensión de la tensión acumulada del día a día y sacar un poco la sonrisa lo hemos tenido que cambiar lógicamente de horario por las circunstancias sanitarias en las que estamos viviendo porque antaño durante hasta el año pasado las funciones han sido a las 11 de la noche y este año pues las hemos tenido que adelantar a las 8 menos cuarto de la tarde pero aún así bueno son espectáculos para adultos en cualquier caso con una clave de humor pero pensábamos que era necesario las instituciones que organizamos estas noches del Clunia el mantener el mantener esa programación con todas las restricciones con todas las medidas sanitarias etcétera etcétera la verdad es que las propuestas del Clunia el horario era bastante canalla y las propuestas también Carlos y ese tono se mantiene claro lo único que como ha comentado Nacho antes eran las 11 de la noche pero bueno por tema de toque de queda aunque puedas llevar la entrada luego a las 12 de la noche bueno pues todo pero el toque o sea la forma y la manera de los estilos que hemos traído sigue siendo lo mismo o sea porque la idea era un poco hacer una programación diferente a la ciudad donde bueno se acercasen a diferentes propuestas de humor siempre es la línea que ese humor va aparejado con diferentes estilos como lo hemos planteado y en esta ocasión lo único que el público pues son 90 y tantas personas que caben allí con un metro y medio de separación en cada uno de ellos que eso sí se lleva a reja tabla y todas las propuestas son bueno pues musicales divertidas de humor con contenido con formas y maneras y estilos diferentes del arte escénico cuatro propuestas los cuatro próximos viernes el día 6 13 20 y 27 las encuentran reunidas pues en folletos como este por supuesto los perfiles tanto de la universidad como del IMC bueno teclan las noches de clunia en cualquier buscador y van a encontrarlo con detalle las entradas están ya a la venta sí sí están ya a la venta al precio de 10 euros bueno pues el aforo sí estamos dentro de los límites de los aforos que la norma normativa que ha salido publicada hoy en el boletín oficial de Castilla y León permite para esta situación de alerta 4 en nuestra comunidad el aforo por lo tanto está limitado y dentro de esos límites y bueno pues el público en cualquier caso puede comprar las entradas nosotros recomendamos que las compren a través de internet para no tener contacto con taquillas pero bueno si alguien tiene problemas para poder comprarlas a través de internet también puede acercarse hasta aquellas presenciales que habitualmente en la que habitualmente vendemos las entradas de la programación nuestra son las 10 euros cada entrada estaba pensando en hemos hablado al principio de las consecuencias que tiene esta situación sobre diferentes ámbitos el de la cultura ha sido uno de los más castigados hablamos de muchos profesionales que han visto absolutamente paralizada su profesión a un lado y al otro del escenario técnicos personal de administración en fin lo queremos recordar pero no me quiero recrear en eso si en lo necesario que es ahora que instituciones como las que representáis cada uno de vosotros apuesten por su programación habitual porque toda la demás se está cayendo porque es muy difícil sacar un espectáculo de forma autónoma como hacen muchas compañías independientes con un aforo tan limitado que no cubre gastos que en fin supone no un esfuerzo supone un riesgo para la propia empresa así que me gustaría reseñar lo importante que es que sigáis apostando por programaciones como las noches del clunia y otras que llegarán porque confirmaremos en esa línea hay una idea a veces falsa hay casi 800.000 personas 800.000 personas trabajando de la cultura en todos sus ámbitos en todo entonces a veces cuando se dice que no solo los trabajos esenciales el trabajo esencial es cada una de las personas que se gana el dinero para mantener su familia y su vida entonces ese tipo de discursos que hay en un ámbito a nivel general o a nivel de sociedad esto no es necesario no a ver estamos hablando de 800.000 personas entonces eso sí que en todos los que están sufriendo los diferentes límites la cultura es el número si puedo decir uno porque desde el primer momento se han limitado pues todos los festivales todos los conciertos etcétera etcétera sí que es verdad que tanto os digo el ayuntamiento Burgos por ejemplo ayuntamiento fundación universidad en este momento aunque hemos tenido restricciones en cuanto al tema del verano sí que tenemos que apoyar o sea es como decir nuestra labor es fomentar la cultura y que las personas accedan a la cultura aunque hay situaciones límites como esta y eso sí que lo tienen que suponer o sea suponer me refiero al público en general y la sociedad necesitamos cultura y no solamente necesitamos cultura los que hacen cultura necesitan vivir y eso yo creo que se ha fomentado por parte de todas las instituciones es verdad que desde el lo señalaba carlos hace un momento durante todo el verano se ha mantenido una programación con una seguridad impecable yo tuve la oportunidad de asistir a algunos de los eventos de el palacio de la isla que era impresionante aparte de que que maravilla de lugares pero que se se incorpore a los escenarios culturales pero bueno iniciativas como esa y otras muchas porque no ha sido la única se han mantenido el futuro seguirá por ahí Ignacio bueno vamos a intentar desde luego esto ha sido una apuesta muy fuerte el ayuntamiento en cualquier caso lleva ya muchos años por no decir en los últimos decenios apoyando justamente además todo el tejido no solamente creativo sino profesional en torno al mundo de la cultura tenemos un número importante de compañías de teatro y de danza en la ciudad y de músicos también profesionales tenemos muchos profesionales que no se les ve la cara pero que son fundamentales para sacar ese trabajo de los artistas adelante que son todo el personal técnico y de sala y de seguridad etcétera etcétera y bueno el ayuntamiento este año si ya lo venía teniendo en los últimos en los últimos años este año ha tenido sobre todo este verano y ahora en estas semanas el próximo domingo empezamos también en coordinación con la asociación de artes escénicas de burgos el séptimo festival de teatro local La Parrala en el teatro Clunia también que nos va a ocupar unos cuantos fines de semana de noviembre y de diciembre en fin ha tenido muy claro que también había que apoyar a Mende sacar adelante una programación y que había que apoyar también a todo el tejido creativo y no solamente creativo sino profesional del mundo del espectáculo aquí en nuestra ciudad porque teníamos una responsabilidad para con todos ellos también y esa labor bueno pues desde luego también hay intención de darle continuidad en el tiempo sin lugar a dudas Estupendo pues con eso nos vamos a quedar nosotros estamos aquí para difundir todas esas actividades que realicéis así que me gustará mucho veros pronto si no nos vemos el viernes el día 6 con las XL y la obra de Générate Mucho y a partir de ahí todos los viernes noches del Clunia Carlos, Ignacio mil gracias por habernos acompañado y hasta pronto Muchas gracias A todos vosotros Nosotros en 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino una pausa para la publicidad a la vuelta les vamos a hablar de deporte abrimos nuestra sección de IDJ y saludamos a unos campeones de la zona de Pinares que se dedican al frontenis y que siguen ganando aunque no pueden entrenar se lo contamos enseguida Nuestro último tema de hoy en 8 Magazine nos lleva a hablar de deporte ya saben que esta es una sección que realizamos semanalmente de la mano del IDJ del Instituto para el Deporte y la Juventud Vamos a hablar concretamente de frontenis y lo vamos a hacer con varios interlocutores son todos muy importantes en esta conversación porque son algunos de los campeones de un equipo que nos está dando muy buenas noticias vamos a hablar de frontenis con miembros del Club Deportivo Alta Sierra de Pinares empezamos saludando al director de deportes al coordinador de deportes en la zona de Pinares y además responsable de la escuela de frontenis Roberto Martínez ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Roberto ¿qué tal si nos presentas tú al resto de interlocutores? porque me acompañan algunos de los miembros del equipo que tú coordinas bueno, igual lo voy a hacer ya porque como está cada uno en un punto va a ser un poco complicado ¿te parece? Vamos a empezar por Isabel Andrés que compite en la categoría juvenil que ahora mismo bueno, se encuentra en zona de Pinares también aunque está en otra provincia está en Soria porque está en su primer año de universidad Isabel, buenas tardes ¿cómo estás? Hola Otro punto nos acompaña Ramón Nendemaría que compite en la categoría juvenil y junto a él está su hermana Pilar Nendemaría que también compite en la categoría infantil pero los dos formáis parte del mismo equipo Ramón, Pilar buenas tardes Hola Hola, buenas tardes Roberto estos son miembros de tu equipo del equipo que tú diriges yo decía hace un momento que nos está dando muy buenos resultados a pesar de que lo tenéis complicado normalmente utilizáis el frontón entrenáis en el frontón de Canicosa de la Sierra de Canicosa de la Sierra pero en estos tiempos eso está limitado ¿no? está muy limitado y de hecho me parece que no estáis entrenando casi nada porque las dificultades son grandes pero bueno hasta hace un mes han estado entrenando con lo cual en cuanto nos abran la posibilidad de poderlo hacer retomaremos los entrenamientos y las competiciones ¿Teníais previsto? Roberto me contabas en una conversación previa que manteníamos para concertar esta entrevista que tendríais que competir este fin de semana pero como las circunstancias sanitarias son tan complicadas no vais a asistir a esa competición pero venís con muy buenos resultados de hace pues unas semanas ¿no? conseguíais tres bronces si no me equivoco haznos la crónica de la última competición si han estado participando hace poco en Castellón de la Plana han sido Ramón Pilar e Isabel que os podrán contar ellos un poquito como como han surgido los partidos y demás y sobre todo los más éxitos el año pasado que estaban más preparados porque este año ha sido un poco complicado Ramón Ramón Isabel contándoslo vosotros ¿cómo fue esa última experiencia en la competición? Isabel Ramón adelante pues un poco complicada por por las circunstancias del coronavirus y tal pero pero al final se nos pudo dar bastante bien y eso nos eliminaron en cuartos pero satisfechos porque no entrenamos mucho a la modalidad que se jugaba y tal Isabel y en tu caso ¿cómo fue la experiencia? Pues anteriormente a la pandemia pues estábamos muy bien la verdad pero pues después nos costó volver a entrenar y todo y bueno el campeonato tampoco fue lo mejor posible pero bueno nos defendimos como pudimos porque no no pudimos entrenar apenas ¿y cómo os planteáis? claro es difícil hacer planes en estas circunstancias porque cambia en cada momento hay instalaciones que no podéis utilizar me consta como nos decía Roberto que estáis deseando volver a entrenar ¿pensáis en el futuro? ¿de qué manera Isabel? ya que estábamos contigo pues esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible volver a entrenar como anteriormente lo hacíamos y no sé Pilar ¿y tú tienes ganas de volver a entrenar como antes? pues sí es difícil en este momento la verdad mantener la forma pero bueno por lo menos tú Ramón y tú estáis juntos incluso podríais entrenar los dos porque sois convivientes hasta sin mascarilla ¿no? ¿jugáis el uno contra el otro? Pilar Ramón sí bueno pero es que la verdad es que el nivel es bastante diferente y eso como comprenderás y y aún así pues bueno se hace bastante difícil porque porque sí que hay que estar con mascarilla todo el rato y los frontones pues no son no son cubiertos aquí y el invierno es complicado desde luego Roberto antes de despedirnos sé que tú querías dar todo el protagonismo a tus deportistas que están atravesando un momento complicado pero supongo que el del coordinador también es muy difícil en estas circunstancias que además cambian prácticamente cada semana ¿no? ¿cuál es tu planteamiento de cara al futuro más inmediato? pues estamos esperando a que nos comunique la federación los cambios que hay con el nuevo protocolo reglamentaciones acuerdos etcétera pero yo creo que hasta enero bueno seguro hasta enero del próximo del próximo año no se va a poder empezar entonces los deportistas que son federados que compitan a nivel nacional y regional en algunas cosillas a lo mejor pueden hacer algún tipo de entrenamientos pero todavía no lo han mandado con lo cual estamos esperando estamos esperando bueno pues como en casi todos los ámbitos la verdad es una situación de incertidumbre nosotros queríamos saludaros compartir vuestra situación con todos nuestros espectadores pero bueno es realmente difícil hasta la comunicación así que yo os emplazo a todos a Roberto a Pilar a Ramón y a Isabel a que cuando se pueda nos podamos reunir aquí en el plató de 8 Magazine para continuar con esta charla y para contar que habéis vuelto a los entrenamientos que habéis vuelto a competir y a tener grandes resultados de acuerdo estaréis aquí conmigo cuando llegue ese momento si, si encantados estupendo pues muchísimas gracias mucho ánimo y felicidades porque seguís siendo unos campeones aunque no podáis demostrarlo y nos vemos muy pronto que vaya bien un saludo en 8 Magazine tenemos que atender una cuestión además la información meteorológica nos decía ahora mismo Ramón que los frontones en esa zona no están cubiertos y que eso dificulta sin duda poder entrenar bueno pues vamos a ver cómo se va a aportar el tiempo y si van a poder ir al frontón aunque sea bueno a dar una vuelta porque son actividades que sí se pueden realizar al menos de momento resumimos la información meteorológica de la mano de Daniel Angulo Clínicas Berlín les ofrece el tiempo Hoy hemos tenido un amanecer frío con mínimas de tan solo 1 o 2 grados en la mayor parte de la provincia y ese viento del nordeste que mantenía los cielos muy nubosos en el norte de la provincia como nos muestra la webcam del valle de Mena de Jormes sin embargo en el resto había nubes y claros como vemos aquí en esta foto tomada desde la capital y esto se veía muy bien en la imagen del satélite meteorosa de hoy vemos cómo la nubosidad afectaba sobre todo al este de la península ibérica donde se han estado produciendo a lo largo de la mañana ya chaparrones y fuertes tormentas especialmente en el Levante vemos la clásica situación de vientos del Levante y de inestabilidad en el Mediterráneo en el resto de la meseta vemos nubes y claros mañana una borrasca se forma al suroeste de la península ibérica y un frente ocluido atravesará la mitad norte de nuestro país con inestabilidad muy acusada en el sur mañana lluvias abundantes en el Mediterráneo en el sureste español ojo en el Levante que pueden ser fuertes y también en toda la mitad norte de España en el resto entrada ya de vientos del sureste y subida de temperaturas concretando ya más para nuestra provincia para este jueves 5 de noviembre en el norte estarán los cielos nubosos con algunas llovinas o chubascos débiles y las temperaturas ya suben notablemente por Espinosa de los Monteros llegarán hasta 14 grados por el Valle del Ebro en Villarcayo en Miranda alcanzarán máximas de 16-17 grados las mínimas no serán tan bajas como hoy hemos estado con 2-3 grados mañana las mínimas estarán sobre 5-7 grados por la Bureba y por el este también tendremos cielos nubosos más hacia Pribiesca donde habrá algunas lluvias por la mañana en Belorado y en Pradolengo algún chubasco débil y las máximas suben las temperaturas ya que entrará viento más flojo y amainará este viento del nordeste las máximas sobre 14-15 grados por el centro y por el oeste también tendremos cielos nubosos con algunas lluvias poco importantes en general y lo más destacado es que suben las temperaturas no hará tanto frío al amanecer las mínimas estarán sobre los 3-4 grados y las máximas alcanzarán los 14-15 grados hasta 16 incluso en Melgar por el sur también máximas de 16 grados en Nerma 15 en Aranda con cielos aquí bastante nubosos y con lluvias aunque débiles en la sierra tendremos cielos nubosos intervalos nubosos con algún chubasco y máximas que suben se quedarán en 14 grados mañana en Burgos capital ya no entrará tanto viento del nordeste frío y subirán las temperaturas con máximas que podrían llegar hasta los 13-14 grados las mínimas seguirán siendo bajas pero en los días siguientes ya el ambiente será mucho más templado el viernes llegaremos hasta 17 grados y las mínimas estarán sobre 8-9 y el sábado y el domingo tendremos algunos chubascos pues ya lo ven lo de entrenar al aire libre este fin de semana va a estar pasado por agua mañana nos lo detalla Daniel Angulo que estará aquí en el plató de 8 Magazine también abriremos tiempo de tertulia bueno preparamos muchos temas que les acercaremos a partir de las 4 y media en directo como siempre hasta entonces gracias por su compañía chau Gracias por ver el video.